La Secretaría de Competitividad y Desarrollo del municipio realizará este sábado 22 de abril en las instalaciones de la Biblioteca Germán Arciniegas de Villa Vicencio un foro buscando incentivar las prácticas en el sector de agronegocios. La secretaria de este despacho habló con este medio informativo al respecto. Este es el segundo foro que hacemos durante este año, es un foro que incentiva el desarrollo de buenas prácticas en el sector agronegocios. Buscamos generar oportunidades y destacar las oportunidades del sector de agronegocios en esta coyuntura mundial donde las buenas prácticas, los agronegocios, el tema de sostenibilidad cobran gran vigencia. El próximo 22 de abril en la Biblioteca Germán Arciniegas estaremos a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde con la Universidad Minuto y estudiantes y también quienes generan procesos de transformación productiva en el campo. Son cinco los panelistas que se encargarán de contar desde su experiencia cómo se maneja el tipo de negocios agroproductivos a los distintos participantes de este foro. Con cinco conferencistas muy importantes que le agregan valor a los productos. Tendremos un tema de pesca y de peces en cautiverio, tenemos un tema de sostenibilidad, nos acompaña el SENA con todo el tema de la ruta de formalización, nos acompañará también la doctora Sandra Parada con un tema de investigación, nos acompaña Mario Sánchez que tiene un procesamiento, una propuesta de procesar el plátano y llevarlo a licorada, como la crema del café, pero esta es crema de plátano y nos acompaña también en temas de energías alternativas Sandra Milena. Entonces vamos a tener una variada agenda. Este foro será totalmente gratuito, así lo hizo saber la Secretaría de Competitividad y Desarrollo de Villavicencio. No tiene ningún costo, en principio se había dicho no tiene ningún costo porque para eso la alcaldía a través de la Secretaría está haciendo este apoyo y pues vamos a estar durante esta jornada, posterior a esta se generará la de producción sostenible con Andrés López que nos acompañará en el mes de mayo donde lo que queremos es que productores rurales de frutas, especialmente de frutas exóticas, puedan generar un encadenamiento hacia atrás para producir libre de insumos químicos o lo que se llama y se conoce como producción limpia. Con este tipo de actividad la Secretaría de Competitividad y Desarrollo del municipio seguirá haciendo el acompañamiento y asesoramiento a los distintos sectores comerciales y productivos de Villavicencio para generar un proceso de calidad y de alta competitividad a nivel regional y nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!